Y lo recibe a ellos, desde Sarandí, señoras y señores, con ustedes, caídos, caídos. ¡Me lo almanaque, che! ¡Arriba, che! ¡Dale! ¡Eso! ¡Arriba las palmas que te veo! ¡Qué pasa! ¡Dale, che! ¡Arriba las palmas que te veo! ¡Arriba las palmas que te veo! ¡Qué magia! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Que eso es gratis y para todos! ¡Dale! ¡A ver las palmas que es! ¡Jugó! ¡Eh! ¡Llegaron los caídos! ¡Llegaron los caídos! ¡Llegaron los caídos! ¡Vamos!